Hola, saludos a la gente de la internet. ¿Cómo están? En este vídeo voy a presentar cómo introducir dentro del análisis geotécnico, por ejemplo, de un terraplén, un geosintético para poderlo utilizar con herramientas avanzadas como el método de los elementos finitos. Si es un tema que te interese, quédate por aquí. Hola, mi nombre es Ignacio. Bienvenido a otro tip geotécnico. Si te interesan este tipo de temas, te invito a suscribirte al canal y a darle a la campanilla, así no te vas a perder ninguno de los vídeos que hacemos sobre temas prácticos que tienen que ver con la geotécnica. La idea de este vídeo surge de una pregunta del ingeniero Julio César Betancur Lima, que es la siguiente. Cordial saludo. Una consulta. En el método de elementos finitos y en el módulo de Geo 5 de asientos, ¿cómo se ingresa un geotestil dentro de un terraplén para la modelación geotécnica? Esta pregunta y cualquiera que ustedes tienen sobre este tema de Geo 5 la pueden hacer aquí en el grupo Geo 5 del soporte. Voy a colocarles un vínculo para que puedan suscribirse a él. Ahí atendemos tanto si es usuario o simplemente si está valendo el software y respondemos este tipo de preguntas para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo cómo funciona y cómo se usa este software. Pasamos entonces al análisis de cómo se puede introducir un geosintético dentro de un terraplén. Esta es una sección de un caso que estoy estudiando para el círculo polar ártico, en el cual estoy simulando un material que es bastante complejo, que se llama musqueque, que en este momento, como es el invierno y hace frío, pues está completamente sólido. Lo que pasa es que cuando viene el verano hay un momento en el cual se deshiela y estoy entendiendo cómo son las tensiones y los esfuerzos que hay en un terraplén que se va a construir en ese tipo de materiales. Este no es el caso que quiero explicar ahora, porque estas son las etapas de construcción, pero donde yo quiero llegar es a explicarles cómo introducir un refuerzo geosintético dentro de Geo 5. Como siempre, cuando ustedes tienen una duda en Geo 5, usted siempre tiene que ir al contenido aquí, donde dice la ayuda contextual, y buscar la palabra que está interesado. Fíjese que al buscarlo aquí, automáticamente tienes toda la información de los distintos tipos de refuerzo que tienes en este programa. En este caso en particular, el refuerzo te explica cómo se introduce dentro de la estructura, cuáles son los elementos que tú puedes introducir y dónde lo puedes editar o no editar. En este caso en particular, vamos a ver la parte de la rigidez axial de un geosintético. Los geosintéticos, cuando se introducen dentro del software, tienen varias formas de hacerlo. Esta es la más sencilla, en la cual no estamos considerando ningún rozamiento lateral ni ningún efecto que sea más complejo. En este caso simplemente es un refuerzo que tiene una capacidad de resistencia axial y un módulo de deformación que está expresado con la característica JZ, que es en kilonewton por metro. Básicamente es un módulo de rigidez axial máxima y eso, aquí hay una fórmula de obtenerlo. Muchas veces los fabricantes se lo dan, como por ejemplo este que les voy a enseñar aquí. Este es el caso de un fabricante cualquiera, donde tiene este producto, te dice el elemento biaxial, estas son las características y entonces él te presenta unas propiedades en las cuales te dice cuáles son la resistencia que él tiene en base a un 2% de deformación o a un 5%. Aquí automáticamente, al tener estas características, puedes utilizar y calcular cuánto vale ese módulo de deformación. Simplemente es dividir esta tensión entre el porcentaje de la deformación para tener una rigidez axial en la cual vas a trabajar en este caso particular. Vamos entonces a pasar al caso donde estamos trabajando. Básicamente ese refuerzo es un refuerzo que se introduce en el lugar geométrico indicado y yo le coloco una rigidez axial en kilonewton por metro que se encuentra aquí. En este caso estoy considerando como una fuerza, que la fuerza tensora es infinita para ver cuánto me da de sí este material. Y a ver si la fuerza no la puedo exceder lo que exige este material. En este material también uno puede introducir, cambiar esta característica cuando introducimos el primer elemento y en vez de ser una rigidez axial infinita, perdón, está en esta etapa cuando se introdujo, uno puede colocar una fuerza tensora máxima que es la que nosotros queremos colocar para que no se exceda. O sea que podemos hacer análisis de las dos formas. No vamos a cambiar nada para ver los resultados. Básicamente al final, una vez hecho el cálculo y hecho el análisis, que está completamente terminado, pues aquí una vez hecho el resultado, pues nosotros podemos acercarnos a ver qué es lo que pasa dentro de ese material. En este caso, pues ese material tiene una tensión de casi 4 kilonewton por metro y en la parte inferior tiene 13,41, casi 14, cuando colocamos esa carga. Básicamente aquí lo que estamos viendo es cómo se comporta ese refuerzo dentro de ese elemento. Hay otra forma de introducirlo, mucho más compleja, analizando interfaces. No es el objeto de este vídeo, pero se los voy a mostrar para los que son más curiosos. Cuando uno tiene elementos de contactos, yo puedo definir aquí un elemento cualquiera y en este elemento de contacto yo puedo definir unas propiedades específicas para ese elemento. Vamos a poner uno cualquiera que este elemento que está aquí, decimos que podemos definir cuál es el tipo de elemento y cómo queremos que trabaje dentro de la estructura geotécnica que estamos analizando. Y aquí usted puede colocar, pues si es una relación morculom o una cantidad de herramientas muy interesantes que tienen los elementos finitos. Aquí abajo voy a dejar colgado donde dice mostrar más un vínculo para que ustedes puedan descargarse Geo5 y también un vínculo para que puedan mirar el manual y también el manual de los elementos finitos. Las personas que estén interesadas lo puedan descargar y puedan ir leyendo al respecto. Para aquellas personas que deseen profundizar un poquito más, tenemos una tienda de geotecnia que se llama Mercado Geotecnia Online. Aquí pueden ver, por ejemplo, sobre elementos finitos, he colocado tres libros para aquellos que quieran profundizar. Hay una pequeña reseña técnica de lo que son. Y aquí tienen los tres libros, ¿no? Un libro para principiantes, un libro para la gente que quiere ir directamente a la práctica y un libro para la gente que interesa funcionar con toda la parte teórica y que está interesada en todos los desarrollos y todas las herramientas que están detrás. Este libro de práctica y teoría van juntos, son el volumen 2 y el volumen 1 de una obra del profesor Potts, que es una obra realmente interesante. Y para aquellos que quieran empezar simplemente de una forma práctica, este libro es para principiantes, se llama Análisis Geotécnico con Elemento Finito. Nosotros aquí ponemos una comparación de precios entre los diferentes sitios para que usted lo pueda comprar lo más barato posible, ¿no? Aquí tiene el precio que está en Amazon, está en descuento, está ahora en 76 dólares, ¿no? En eBay está en 79 y básicamente eso es lo que hace este sitio que se llama Mercado de Geotecnia Online, a la cual le invitamos a todas las personas que estén interesadas en este tema. De igual forma, les invito a ver estos dos vídeos que aparecen aquí, que uno es el que YouTube elige para ustedes, el otro es la continuación de esta serie y muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario, déjelo abajo.